Se encuentra abierta la inscripción para integrar el coro universitario y estamos aquí con Arturo de Felice, yo voy a decir, el maestro y con Liliana Marchueta, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos Arturo un nuevo año y ya van ¿cuántos? Bajo mi dirección, este es el número 11 y el coro tiene 42 años ¿42? Es del año 77, ya que ven en cuenta, sí, son 42 Ah, creo que sí Tuve una pequeña interrupción entre que se retiró Bernardo Moroder y lo tomo yo pero ahora han sido 40, 41 años de actividad Bueno, 11 años con el coro y que está abierto a quienes porque uno dice coro universitario y uno se imagina que hay que estar en la universidad, que hay que ser recibido, ¿cómo es? El coro está abierto a toda la comunidad La universidad tiene programas de extensión en general, de tipo cultural en este caso y el coro es uno y nosotros estamos de hecho integrados por estudiantes, docentes, no docentes y tandilenses en general En general, de 18 tenemos un tema y con los menores, a mí me gustaría tener chicos más pequeños Pero no se puede Sí, pero bueno, qué sé yo, hay otras cuestiones Legales Claro, sí, salimos y demás Claro Así que digamos, de 18 a 99 Bien Y Liliana, vos cuánto hace que estás en el coro? Yo hace dos años estoy en el coro, yo soy de Olavarría y me vine a vivir a Tandil hace dos años y no hice más que bajar en Tandil y pude entrar enseguida en el coro gracias a una amiga que me llevó que es integrante también ¿Y vos en Olavarría eras coreauta o no? Sí, también, también Ya venías con experiencia Sí, en Olavarría pertenecía a dos coros ¿Qué se llaman? Cantares y Aviva Voz Bien, bueno, Olavarría tiene mucha movida cultural también Sí, sí, sí En lo que es música especialmente Y eso imagino que además de cantar, ha formado un lindo grupo, te relaciona, digo, el coro y la música te lleva más allá de ir y cantar, ¿no? Sí, el coro es una actividad que por supuesto lo único que hay que tener para poder estar en un coro es ganas de cantar, fundamentalmente, ¿no? Pero el coro aglutina, el coro es contenedor El compartir una actividad que a uno le gusta mucho, le gusta de corazón, realmente hace que el grupo sea muy fuerte, muy sólido Qué lindo Como actividad social, ¿no? Lo que planteaban también Claro Esto de poder generar en la gente, bueno, salimos, nos juntamos ¿Cuántas veces ensayan, Arturo, por semana? Dos veces por semana Yo tres ¿Vos tres? Porque hay un día que estamos todos y en otro va la mitad del coro Entiendo Un día y el otro ¿Qué cantidad de integrantes hay en el coro? Este año vamos a ser 22 En plan de ahí, 18 ¿Numeroso? Sí, sí Sí, yo quisiera que fuéramos 30 ¿Ah, te gustaría 30? Sí, es un lindo número para que siempre alguna baja que se produce en el momento de educación, que seamos cerca de 20, 25 Esta convocatoria que estás haciendo es para eso, hay que lograr 30 Sí, sí, no lo he logrado en 11 años, ¿eh? Mirá No lo he logrado ¿Tiene un costo esto o es gratis? Claro Este es el año Sí No, el coro es totalmente gratuito Qué bueno Debería aclarar que a partir de la mitad del año pasado, o sea, no pagábamos ni siquiera las fotocopias, que serán 10, 20 pesos por mes O más ahora, estaba mirando algunos, estaba escuchando el precio del pan, la foto que también se va Pero la universidad a partir de la mitad del año pasado ha tenido una restricción muy fuerte Yo creo que es el gobierno nacional que no le gira Y bueno, entonces llegó a nosotros Viáticos y fotocopias Viáticos es, por ejemplo, si vamos a viajar a Azul, no teníamos transporte Pero bueno, el coro se les rebusca y hay autos Claro, los 30 haciendo dedos, muy gracioso Sí Con el uniforme del coro ¿Y cómo es para un director plantarse, bueno, 20 y pico de personas que me imagino deberás dejar un tiempo en cada encuentro para que se saluden, se cuente en habla? Y después decís, bueno... ¿Cómo hacés para bajarlo? Claro, la batuta decís, bueno, acá a trabajar Y bueno, qué sé yo... El chiste mío, al menos que voy a hablar con parte, es que el coro es muy puntual para retirarse Pero sí, tenemos la típica impuntualidad, no sé si criolla, argentina, española Sí, le cuesta un poco a Arturo hacernos callar cuando llegamos Ese es el tema Claro Porque hay muchas ganas de conversar, de decirse Y hay que saber, hay que tener conocimientos musicales previos para ingresar Porque vos me das una partitura, me di mi voz a ver en qué registro estoy Y cómo leo la partitura si no sé música No, porque se hace por repetición, por imitación Y igual le usamos partituras Porque tarde o temprano... Te vas a acostumbrar El que no sabe, la empieza a leer y a interpretar Es muy gráfica la partitura Y en la partitura está la letra Claro Y cuando nos perdemos es el mapa El que mejor interpreta el mapa dice Ah, estamos acá A ver, vayamos para atrás y de ahí volvemos Pero no es necesario, no es necesario Nosotros aparte tenemos, aparte de la tarea mía Yo estoy con la colaboración así muy buena y espectacular De nuestro preparador vocal Tenemos un preparador vocal Ah, qué bueno Que trabaja esos dos días Que yo les decía que a veces estamos todos Y en esos dos días no Que se llama Martín Domínguez Este... Y es una preparación vocal muy buena Gratuita Ah, qué bueno Gratuita es algo muy valioso Claro, porque Que tiene su costo alto para hacerlo afuera Y Martín es un experto aparte en trabajar con grupos Él no trabaja con los 20 Trabaja con 10 O creo que un día con 12 Y otro con 8 Así que el trabajo también se puede llegar a hacer personalizado Pero es muy bueno Es muy buen trabajo El año pasado es un trabajo... Claro, porque hay que cuidar las cuerdas vocales Digo, hay que aprender a respirar Sí, sí Es un músculo que hay que trabajar Como cuando uno va al gimnasio Exactamente Si uno lo utiliza mal Termina lastimando las cuerdas Sí, eso por un lado Y por otro lado Embellecer Todo lo que nosotros podemos Y Martín Trabaja con una escuela Que no son solo las cuerdas vocales Es todo el cuerpo Todo el cuerpo canta Dice esta nueva escuela de canto Bueno, ustedes Estoy hablando con profesionales de la voz La voz hablada es mucho más difícil que cantar Porque desde el punto de vista... A mí me pasa al revés Bueno, pero... Pautar las respiraciones cantando es mucho más fácil Y si no hablas... Ya está pronto Mira, me pasó a mí recién Si no tenés bien cargado el diafragma para hablar Terminás hablando así Bueno, dando clase No llegás al punto Así que, bueno, eso Nuestros aliados son los fonaudiólogos, ¿no? Sí Que nos ayudan Nos ayudan Sí, sí A educar la voz Tenemos una fonaudióloga Sí En el integrante del coro Una soprano Qué bueno Sí Qué bueno Bueno, Arturo, ¿dónde y cuándo se inscriben? Los que quieran ir, ¿dónde van? ¿Y cuándo? Yo... Se puede ir A la Coordinación de Cultura De la Universidad Que está en el rectorado ¿Cómo explicar? Es un... Enfrente a la plaza Es un laberinto No, pero adentro Que pregunten en mesa de entrada Claro En cultura Quiero cantar De 9 a 13 Ahí Y si no Que vayan directamente Al mismo lugar Ahí en Pinto y Chacabuca En el rectorado Los lunes Y los martes A las 20.30 Lunes y martes Ya está el coro Ah, ustedes están ahí 20.30 Sí, pero si pueden ir A inscribirse A inscribirse Tenía que haber traído el teléfono de ellos No, ya está El teléfono El fijo de... Bueno Lunes y martes 20.30 Lo más práctico Ahí en todo caso Sí, se hizo lo más práctico Ya tenemos El salón de adelante Sí Ex-Consejo Superior Exactamente Entrás ahí, mano derecha Ahí los encontrás en serio Hay que llegar a 30 Exactamente Ese es el desafío Ahí está Muy bien Arturo, muchas gracias Liliana, muchísimas gracias también Ambos por venir Bueno Gracias a ustedes Por el espacio Qué amables Gracias La verdad que interesante propuesta Para, como decía bien Cecilia No solamente para Aprender a cantar Y disfrutar de un buen momento Cultural Sino también para Disfrutar de lo social Claro Viste que uno decís Postergaste toda la vida Por los chicos Por el trabajo Por lo que sea Y después tenés un tiempito Decís Me lo merezco Yo siempre quise cantar Esta es la oportunidad Exactamente ¿Qué te parece? Y con buenos profesionales Que son De Felice Olvidate Ni hablar